Existe una página a nivel mundial donde las personas, los pueblos, las naciones, exponen su petición para poder respaldar una causa común. ¿Cuál es la causa común que tenemos como ecuatorianos? El combate frontal a la defensa, nuestra seguridad, nuestra paz. Por eso Guayaquil ha abierto esta página con seis peticiones fundamentales para que este objetivo se cumpla. La número uno, que la Policía Nacional sea dotada de todos los recursos necesarios, tanto en armas como en equipos de protección y mejorar sus condiciones laborales para que pueda combatir a la defensa. Segundo, derogar la tabla de consumo de drogas. Tercero, que se pida pasado judicial a toda persona que quiera ingresar a nuestro país desde fronteras a menos. Cuarto, que los antecedentes penales puedan servir como agravantes para una persona que es apresada por el cometimiento de un nuevo delito. En este momento eso no se da porque la prenden una persona y aun cuando ella ha salido y entrado 17 o 20 veces de la cárcel, sus antecedentes penales son ignorados. Quinto, que los menores de edad que cometan delitos execrables a partir de los 14 años en adelante como sicariato, violación, asesinato, secuestro o robo con muerte puedan ser juzgados como adultos. Y sexto, que existan jueces y fiscales en robo que traten justamente este tipo de delitos execrables para que no sean sujetos de amenazas o persecuciones por parte de las bandas criminales. Esta es la petición que Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia, lanza del mundo. Pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos de todo el paro, de tu firma. Ingresa a 6porlapaz.com, pon tu firma y busquemos juntos una nueva era para esta ciudad y para todo el país. Si eres de Guayaquil o eres de cualquier provincia de este país, la petición es a mi vez nacional porque va dirigida a la Asamblea Nacional y al Gobierno Central. Pero si eres en el extranjero, también nos gustaría mucho contar con tu respaldo y solidaridad. Gracias por ver el video.